¿Organizando tu matrimonio? Es para volverse loca, ¿verdad? Decoración, traslado, salón, banquetería, invitaciones, fiesta, cóctel... Pero tranquila, tenemos noticias para ti. Una buena y una mala. La mala es que no podemos ayudarte en toda la organización de tu matrimonio. La buena es que sí podemos ayudarte a tener la mejor fiesta y con los mejores recuerdos de tu matrimonio. En Instamax llevamos a tu fiesta una divertida cabina fotográfica que incluye cotillón especial para tu fiesta y un lindo libro de recuerdos donde tus invitados dejarán una copia de sus fotos y los mejores deseos para los novios. Barcos personalizados, fotografía de alta calidad, respaldo digital. Haz que tu fiesta sea inolvidable. Búsquenos en Facebook como Instamax Valdivia.